Hola vecinos, yo soy Adel del Ático y bienvenidos de nuevo a Escalera Offbeat Hoy os traigo un nuevo cartelero offbeat, esta sección en la que hablamos de Noticias, Estrenos y Taquillas Digo esto porque ya han abierto los primeros cines, ya tenemos los primeros resultados de taquilla Y también los primeros estrenos semanales Ah, pero antes de esto, explicaros, hay aquí una silla, va a ser la primera vez que tengo un invitado especial Si la semana pasada os anunciaba que Jason Blum estaba trabajando a contrarreloj para tener la película La noticia se quedó allí porque no hay noticias nuevas Así que he decidido traer aquí a mi bebé hasta que haya noticias nuevas Así que acostumbrarnos a esta cara Nunca hemos tenido a ningún invitado, así que, ¿cómo te sientes? Y bueno, vamos ahora sí que sí a hablar de las noticias más importantes de la semana Pues bueno, la noticia viene relacionada con el primer Batman cinematográfico Jeremy Conrad reveló que están intentando negociar con Michael Keaton para que vuelva a ser Batman En la película de Flash que llegará, si nada cambia, en 2022 a los cines En cuanto a esta noticia, Warner Bros. aún no se ha pronunciado oficialmente Pero se espera que en los próximos días digan algo No solo esto, tienen un plan B Si Michael Keaton dice que no, es muy posible que el próximo Batman en la película de Flash Sea Christian Bale Mi pregunta es, ¿cuál de los dos os gustaría ver? ¿A Michael Keaton o a Christian Bale? Yo pondría a los dos, ya que como dicen que es muy posible que se conecten diferentes universos Pues que pongan a los dos Eso para mí sería lo más de lo más Vamos con la siguiente noticia Y es que finalmente Scream 5 ya tiene distribuidora y será Paramount Y la película llegará a lo largo de 2021 He dado muchas noticias sobre la nueva entrega de Scream Por lo tanto, ya sabréis que tengo muchísimas, pero muchísimas, muchísimas ganas de que esta película llegue 2021, año de los Slashers Hace unos años llegó una nueva aventura de las Tortugas Ninjas Una de las peores películas que he visto en mi vida Y aún no lo he superado Y la noticia que os traigo hoy de las Tortugas Ninjas Es que según el medio de Outline Estaría trabajando en una nueva versión producida por Seth Royal Este actor que hemos visto en películas como Casi Imposible Malditos Vecinos Y será una película animada Yo le tengo muchas ganas Es decir que la primera película de los 90 para mí fue un regalo Y al día de hoy sigo diciendo mucho lo de De puta madre De que yo lo decía mucho Y mi madre me decía Adri, esto no lo puedes decir Pero es que yo decía Es que lo dicen las Tortugas Ninjas Pues bueno, vamos con la siguiente noticia Como ya sabéis, estaba preparando una nueva aventura de Jurassic Park Y Sam Neill ha dicho lo siguiente Estamos durante toda la película Jeff, yo, Laura son queridos amigos Y estoy encantado de volver a trabajar con ellos Y más que eso Viviremos en el mismo complejo por 3 o 4 meses Así que va a ser divertido Y todo el mundo ama a Chris y Bryce Así que creo que vamos a ser una tropa muy feliz Esto lo ha explicado Yahoo Gracias a esa noticia Sabemos que van a ser muy importantes en la trama Con bastante más que un cameo Así que yo estoy súper contento Ahora para que sean dos cameos Pero bueno Yo creo que si él ha dicho Que van a estar de 3 o 4 meses Entiendo que Que será mucho más que un cameo A no ser que salgan de fondo O que vayan disfrazados de dinosaurios Disney ha anunciado que habrá Una nueva película de piratas del Caribe Con una nueva actriz Que será Margot Robbie Me flipa en todo lo que hace Me encanta en Yotoña Entonces yo soy de los que están súper contentos Con que ella aparezca En una nueva película de piratas del Caribe La parte mala es que hay una gran legión de fans De Johnny Depp Y por lo visto Están quejándose de que sea una película sin él Y ahora ha aparecido un hashtag Que es No Johnny, no piratas Piratas del Caribe está basada En una atracción muy importante De los parques de Disney Creo que el universo de piratas del Caribe Se puede ampliar mucho Incluso dilatarlo Y crear diferentes historias Y ahora viene una de las noticias Que menos me gusta dar Y es que debido a la pandemia Que estamos sufriendo Se ha vuelto a retrasar la película de Ténet Y también la película de Mulan Lo que también está provocando Que cada vez tengamos Menos estrenos programados, ¿no? Van a haber estrenos en España Pero van a ser mayormente Retrenos de películas Como hace poco llegó Cinema Paradiso Y bueno, parece ser que la película de Ténet Debido a todo lo que está pasando Finalmente llegará El día 12 de agosto A los cines americanos Y la película de Mulan Llegará el día 21 de agosto La película de Ténet Es una película muy arriesgada Y es lo que ha dicho él Que no puede estrenarla En una parte del mundo sí Y en otra parte del mundo no Porque es una película Que a la mínima que la gente hable Perderá ese encanto Entonces él quiere que esté En el 90% de los cines A poder ser Yo soy de los que Me muero de ganas de ver La película de Ténet Porque soy fan de Christopher Nolan Y bueno, estas serían Las escenas más importantes Y ahora voy a hablar De los estrenos Que han llegado las últimas semanas Pues esta semana Han llegado dos estrenos Y un reestreno Parece el título de una película Y ahora voy a hablar De primer estrenos de la semana Que es La lista de los deseos La aventura de dos amigas Que están enfermas de cáncer Y deciden hacer un viaje Con una tercera amiga Para tener La gran aventura de su vida Las actrices principales Son María León Que a mí ella me encanta Siempre me hace reír Da igual que haga registros cómicos Incluso cuando hace drama También Bueno, no Cuando hace drama No te hace reír No, no Ella me encanta Estoy enamorada de esa mujer Y también veremos esta cinta A Victoria Abril Y Silvia Alonso Yo es posible que la vean Las próximas semanas Me llama mucho la atención Y desde Corea del Sur Nos llega una película Zapatos rojos Y los siete trolls La película se estrena En varios cines Es la primera propuesta animada Después de la reapertura De los cines No creo que la vea Pero bueno Y como he dicho antes En anteriores vídeos Vamos a tener un verano De bastantes restrenos Debido a que no van a llegar Muchos títulos americanos Y muchas distribuidoras Para rellenar películas del pasado Pues el restreno Que va a llegar a los cines Es Apocalipsis Now Y yo es una película Que os vais a olvidar de mí Nunca la he visto Y voy a aprovechar Para verla En pantalla grande Y este restreno Va a ser La versión final Cut ¿Vale? Es decir El montaje final Tengo entendido que esta película Ha llegado más de un montaje diferente Y que fue una película Que arruinó al director A Francis Ford Coppola Que invirtió tanto en esta peli Y le fue tan difícil Recuperar el dinero Que tuvo que hacer Incluso esta película Es por encargo Esto me lo dijeron En unas clases de cine Que para mí Fueron una pasada No sé si me estará viendo el profe Pero de verdad Gracias por esas pedazos de clases Bueno, de todos los profes Porque fueron increíbles Y si la semana pasada Os traje un estreno Y esta semana Os he traído los tres últimos estrenos Pues recupero una sección Que es Los reclutados de taquilla ¿Qué pasa? No estaban abiertos Todos los cines La semana pasada Hay algunos poquitos Que se abren esta semana Y Quiero ya hablaros De cuál ha sido La película más taquillera Que ha sido Onward La película más vista En España Durante el fin De semana pasado Ha recaudado 54.000 euros Destacar que Onward ha sido vista Por más de 9.000 espectadores Una cantidad bastante pequeña Pero bueno Ha sido la película más vista Del fin de semana Seguida de The Gentleman Por más de 6.000 espectadores Y Personal Assistant Por más de 5.000 espectadores Ha ido Poquita gente Yo entiendo que también Había falta de estrenos O eran películas Que quizás No llamaba mucho la atención Onward por ejemplo Ya está en Disney Plus Y mucha gente Lo sabía ya El fin de semana Que llegaba A Disney Plus El día 3 Así que bueno Este ha sido Todo el contenido Desde aquí me despido Pero antes Os quiero preguntar ¿Cuál ha sido La última película Que habéis visto? Y este fin de semana Intentaré ver La lista de los deseos Porque sale María León Así que ¿Qué película vais a ver? Queremos saberlo Y desde aquí Os quiero lanzar Una pregunta ¿Estáis de acuerdo En que restrenan películas Del pasado? Y si es así ¿Cuál es la película Que os encantaría Que restrenaran En pantalla grande? La mía Y os vais a reír Sería Screen 1 Y bueno Esto ha sido Todo el contenido Nos despedimos los dos Yo he sido Adelático Gracias por vernos Y nos vemos muy pronto Pues que haya un fin Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!